La EOI, o Escuela de Organización Industrial, nos ofrece un máster muy interesante a través del Internet, versión online, donde nos muestra todas las tecnologías de puntas actuales, nos orienta en cuanto a las diferentes áreas de recursos humanos, marketing y todas aquellas que son necesarias para hacer un buen desempeño de gestión en la alta gerencia. Yo creo que hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones, en la ola tecnológica en la que estamos viviendo, un máster online se puede hacer perfectamente y los conocimientos que podemos adquirir son exactamente igual o más enriquecedores que una fase presencial. Hoy en día hasta las propias relaciones personales que tenemos son a través de las distintas tecnologías que tenemos, con lo cual es mucho más natural. La relación con gente de otros países, no solo en la fase presencial, que ha sido muy positiva, sino también el hecho de trabajar online con el desfase horario, que es complicado porque yo siempre era el que estaba un poco adelantado. Conocí la EOI a través de unos compañeros de trabajo, la verdad que como docente universitario y en posgrado jamás había experimentado este tipo de estudio en máster online. A diario me queda un margen de tiempo muy diminuto para dedicarle al estudio y en República Dominicana trasladarse desde el trabajo a la universidad, ciertamente que es un caos. La parte online ha sido un reto porque lo primero que uno descubre es que uno viene sin la capacidad, por lo menos mi generación, venimos sin la capacidad de trabajar en grupo a distancia. La principal ventaja que veo de la educación online o del máster que hicimos es que uno puede cambiar de trabajo o mismo dentro de la misma empresa cambiar de localidad y continuar con los estudios. Yo creo que una persona que realmente quiere hacerlo se puede organizar, no hay nada que sea del otro mundo, pues con hijos, esposo, trabajo, pues se puede hacer todo. Estamos compartiendo un máster con personas de países totalmente distintos e intercambiando cultura, que en una fase presencial en un mismo país esas cosas no se comparten. La fase online nos permite a nosotros como profesionales tener la oportunidad de tener un título internacional estando en nuestro país de origen. Ha sido muy enriquecedora, me ha gustado muchísimo, ya que puedo estar en cualquier punto en mi país y puedo acceder a los contenidos del aula virtual y cargar las tareas y subir el contenido que desee. Para mí fue muy buena la fase online, específicamente hablando. Tuve la oportunidad de integrarme a EOI, al programa, conocer nuevas personas, nuevos profesionales y una participación efectiva. Es difícil compaginar trabajo con formación y tenía referencias de la institución como una de las pioneras en enseñanzas a distancia. En la fase online del máster de telecomunicaciones he podido distribuir el tiempo y aprovecharlo de una manera magnífica. Para mí de mucho valor agregado entrar en una experiencia de esta naturaleza que definitivamente, cuyos resultados hoy día, pues, satisfacen las necesidades y las expectativas que en su momento inicial, pues, me planteé cuando me puse el reto y el desafío de participar en un programa de formación internacional. La tecnología no ha sido un impedimento, sino que ha sido una ayuda y ha habido momentos donde cuando te olvidas que hay tecnología detrás es cuando realmente te das cuenta de que está siendo efectivo. Este fue increíble, fue de verdad muy exigente, no es nada fácil, muy enriquecedor por el intercambio cultural que existe. La verdad que es una buena propuesta todas las tecnologías que existen actualmente, digamos, que apoyan ese tipo de propuestas. Tener esta oportunidad de hacer una maestría que coincide con la fase online y la fase presencial, permite que un profesional que está en otro continente, en otro país, pueda desarrollar su trabajo y también poder lograr su maestría. Entonces, es una habilidad que adquirimos con el máster y que yo creo que es fundamental para el trabajo en el futuro, cuando tengamos teletrabajo. Entonces, yo pienso que es algo que yo me llevo, que es muy importante y me ha gustado mucho la plataforma, me ha gustado mucho la manera como hemos interactuado y creo que está sujeta a mejoras de parte de los alumnos, de parte de la plataforma en sí misma, pero me ha gustado bastante. EOI, sobre todo, lo que les aporta es un enfoque innovador del aprendizaje, un enfoque de aula abierta, un enfoque de compartir conocimientos y un enfoque en el que se apuesta por la multiculturalidad, se apuesta por el aula virtual y se apuesta por la formación de profesionales basada en unos valores y en una ética que son fundamentales para la sostenibilidad de las organizaciones a largo plazo. El esquema de educación en línea me ha resultado favorable. El balance en general muy positivo de esta fase online. Fantástico, entretenido, aprendizaje y amigos. Es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas, que realmente lo que se aprende y la experiencia que se adquiere son realmente enriquecedoras. Hay que vivirlo para poder sentir la experiencia. Puedo, no más que recomendárselo, le doy las gracias al gobierno español, a la EOI por ese tipo de iniciativa y que se siga propagando y que muchas universidades de distintos países puedan asumir esa perspectiva también. Y recomiendo, sí, EOI, ellos están preparados, EOI está preparada para recibir personas de otras culturas y es una tendencia a innovación, a diversidad y globalización. Por lo tanto, creo que fue totalmente enriquecedor y el cierre, claramente, en la frutilla de la torta fue conocernos y realmente ver que todo lo que habíamos aprendido online y todas las personas que habíamos conocido en la fase online fue realmente enriquecedor. ¡Gracias!